¡Gracias! Con una chica me desapareció la cartera Pero tú a ella le has hecho más No es lo que hace Julius Zane Precisamente este ¡A dónde vas los muertos! Una amiga a un doctor Porque ahora que empezó el año nuevo Sentía que en su matrimonio Pues como que faltaba algo ¿No? Ya sabes, pasa el tiempo Y como que te dejas de decir palabras Ricas, sexys Entonces le dijo, doctor Yo conmigo te lo diría toda la vida Pues así llegó ella, ¿no? Como, ya cinco años, espérate Entonces le dice, doctor Deme algo, por favor Para poner cachondo Así, para poner como toro a mi marido Hijo, ¿qué le parece si le vamos poniendo los cuernos? Vamos empezando suave, ¿no? Mucha suerte, Suhey Suhey, Héctor Santartin Mucha suerte, aquí se defiende todo Buscamos cinco respuestas en el tablero Pero los puntos valen al triple ¿Ok? Y dice así Signo de puntuación Más utilizado en un texto ¿Sí? Punto ¿Cómo me dijiste? Punto ¡Ay, qué susto! Ok, vamos a ver si está ¡Punto! ¡Vámonos para allá! Finito Se vino volando ¿Quién iba a decir que a mi tía le iba a caer un rayo? Las estadísticas dicen que las posibilidades de que a uno le caiga un rayo son una entre 750 mil Y le tuvo que caer a ella Y bueno... Que hable ahora O que calle para siempre ¿Qué hace aquí? ¡Vámonos ahí! No puede estar aquí ¿Por qué me sacaste, Teófilo? Pues, ¿por qué ha de ser? Clarito, me di cuenta lo que quería hacer Finito No se puede casar con Luisa Yo lo amo Pues, ahora sí que qué pena por usted Pero mi patrón decidió Y no se merece que le haga esto Entiéndeme, por favor Es que... Es que yo no puedo vivir sin él Discúlpeme, pero cuando uno ama Desea la felicidad del ser amado ¿Sabe qué? Olvídese de mi patrón Finito No va a ser feliz con esa mujer Él me ama a mí Antes de ser ginecóloga Fui militar Si le tengo que amarrar los pies y las manos Se las amarro, ¿me escuchó? Es alguna cosita ¿Alguna objeción con la exploración de mamas? Sí No, digo, no, viste Ay, nada más no me hable de usted Si es que no estoy tan grande No, yo tampoco estoy tan vieja Como para que usted me hable de usted ¿Quién empezó? Usted Mire, yo le dejo de hablar de usted Si usted me deja de hablar de usted Usted primero Usted empezó, usted primero Usted es la paciente Usted es la militar Por eso digo que después de usted Ay, ¿quién le va a pagar? Ay, ¿quién le va a meter la mano a la vulva? Te voy a dejar que me explores las mamas tú Pepe Es la cuarta vez que me dejas plantada Mira, Pepe Voy a empezar a pensar mal No, Pepe Ay, Pepe 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 ¿Pero qué estás pensando? ¿Yo? ¿Insegura? No, no, no Yo soy la mujer más segura de este mundo ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? ¿Eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Baila como su rey 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 Hay que ser si es su rey A un solo se muerten su rey Baila como su rey A ese pasco me va a entrar A ese pasco me va a entrar Ya bailo un padre A ver